Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Vamos de inmediato a revisar qué es lo que va a pasar en el norte del país. En Arica e Iquique estará nublado variando si ha despejado. Quienes estén en Antofagasta y Copiapó comienzan el día nublado, pero irá dando paso a un cielo con nubosidad parcial. Y en La Serena tendrán cielo nublado en ocasiones con nubosidad parcial. Veamos ahora qué es lo que va a pasar en la zona centro. En Valparaíso, Rancahu y Talca estará nublado variando a nubosidad parcial en algunos sectores junto a niebla matinal. En Concepción y Temuco disfrutarán de un cielo completamente despejado. Veamos ahora qué es lo que va a pasar en el sur del país. En Valdivia y Puerto Montt, cielo nublado y se espera que esto varíe a despejado. Para Castro, todo el día estará nublado en ocasiones algo de nubes parciales. Nuestros amigos de Coyhaique tendrán chubascos que declinarán dando paso a un cielo nublado y un poquito más al sur en Punta Arenas. Tendrán cielo nublado y con chubascos junto a vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y en el territorio insular, les cuento que en Juan Fernández, tendrán cielo nublado y con vientos de mediana intensidad. En Rapanui, también cielo nublado ocasionalmente con nubosidad parcial, además con chubascos, mientras que en la Antártica, el cielo estará cubierto junto a nevadas, además de vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Hoy en Santiago, la tarde estuvo con algo de nubosidad parcial, en ocasiones nublado. Y este viernes en la capital tendremos cielo nublado y se espera que vaya variando a nubosidad parcial con una mínima de 12 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 23 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.